Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Tuya es la gloria. Aleluya. La tengo escrita aquí porque no la hace muy bien. Vive Jesús. Aleluya. Se titula Desáterlo. Yo sé que muchos la han escuchado. Aleluya. Vive Jesús. Te adoramos, Señor. Gloria, gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesús. Estamos bien contentos en este día, amén, por las visitas que están con nosotros. Aleluya. Alabado sea el Señor. Y estamos en victoria. Amén. También de ver a Sarita aquí, doy Jesús. Aleluya. Gloria a Toria. Le hacía mucha falta. Alabado sea el Señor. Dios es bueno. Aleluya. Para la gloria y nombre del Señor, desátenlo. Aleluya. Esta es la historia de un joven que amaba a Dios con todo su querer. La bendición fue llegar a Él. Y señaló de todo su poder. Pero lentamente sin darse cuenta, poco a poco fue perdiendo sus fuerzas. Su vida iba rumbo hacia el pecado, cegado y también descadenado. Y ahora el joven clama a la chiviría. Alegrita de mí esta agonía. Estas cadenas se van a mi vida. A nuevo a nosotros da mi alegría. Y el mismo joven que el muerto ha robado. Posiblemente se encuentre a tu lado. Y un gran muerto va a regresar. Y hasta un sabor en el un gran quebrado. Y otro dice el Espíritu Santo. Desáclame Y a quien quiere desastre La venta de sus ojos Y a quien quiere Le caiga la vela Que le dé a amar Y a quien quiere desastre Y por una vuelta Pueblo Desáclame Desáclame Y a quien quiere desastre La venta de sus ojos Y a quien quiere desastre La venta de sus ojos Y a quien quiere desastre Y a quien quiere desastre Y que le diga Mira cómo estás fuerte Desáclame Desáclame Y muestra Señor Y a quien quiere desastre Y a quien quiere desastre La venta de sus ojos Y a quien quiere desastre Y a quien quiere desastre Felicito Senten que señor a tu lado, quizás no es un joven, quizás es un caballero, quizás es una mamá, que necesita ese abrazo, no pasa de pie conmigo, quizás, aleluya, que está a tu lado, necesita una palabra, quizás el que está a tu lado necesita un abrazo, aleluya, que este día con la vida está a tu lado, le gusta a alguien, aleluya, y abrázalo, y diga, tú no estás todo, tú no estás segura, el Señor está contigo, aleluya, oh, vive Jesús. Y alguien que le deshace, la venta de tus ojos, y alguien que le deshace, estas cabezas, y alguien que le deshace, está muy mal, tú no estás segura, el Señor, que está a tu lado, C poquito de te, ¿verdad que estáis, esta cabezas, está muy mal, tú no estás segura, tú no estás segura, el Señor está contigo, aleluya, que está a tu lado, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!